En un país donde la carne a la parrilla es el menú más habitual y que está considerado el más laico de América Latina, la compra de pescado fresco, mariscos y otros productos del mar para cocinar sus comidas se ha tomado tradición en esta jornada. Una multitud de uruguayos se dirigió al puerto del buceo en la capital uruguaya para disfrutar del día soleado, del espectáculo musical a ritmo de tambores y bailes, así como comer en los restaurantes de la zona. Juan, dueño del negocio, el italiano Marisquería y Roticería, asegura que para el negocio ya es una tradición la venta masiva de platos de mar el Viernes Santo, que es el día que más se vende. Como mucha empanada, mucha paella, hacemos mucha fritura, miniaturas, rabas, todo pescado, solamente pescado. Además de la atmósfera, el puerto del buceo ofrece comida fresca de mar perfecta para quienes acatan el mandato cristiano de no comer carnes rojas en esta fecha con motivo de la crucifixión y muerte de Cristo. También por simple costumbre o tradición familiar, independientemente del origen cristiano de no consumo de carne este día.